El equipo está bien, la verdad que las victorias siempre refuerzan el trabajo. Quedan tres semanas muy intensas de cuatro partidos en las que nos estamos jugando todo el año. El equipo está muy vivo y con ganas de partido. Sienta bien, cuando metes al final también el equipo rival tiene poco margen de reacción. Creo que la primera parte fue muy nuestra, que pudimos irnos ganando al descanso. La segunda parte nos costó un poquito más. La Real quizás estuvo más cómoda, aunque sin generar ocasiones. Y bueno, cuando parecía que estaba todo abocado el empate llegó ese gol, tres puntazos y como te digo, a seguir. El equipo estuvo bien. Yo creo que fue un buen partido. No sé si el mejor o de los mejores, pero sí que fue un gran partido del Huesca ante un rival muy bueno. Un rival que tiene una muy buena salida de balón, que tiene mucha posesión. Nosotros fuimos valientes, fuimos a apretar altos. Les hicimos sentir incómodos, con balón estuvimos bien. Y bueno, en general creo que sí fue un buen partido. Bueno, no está salvado. Está virtualmente salvado. Entonces yo creo que el Cádiz va a salir a hacer los deberes, a ganar su partido y decir, bueno, yo gano y ahora sí que me salvo. Entonces espero un partido complicado. Todos sabemos que el Cádiz es un equipo difícil, correoso, incómodo y sabemos la clase de partido que nos vamos a encontrar. Bueno, hemos jugado contra equipos también así. Hemos cambiado el chip, hemos estado cómodos. Hay partidos y partidos y un partido completamente diferente. O sea, sí que miras, bueno, igual hace falta 37, 36, pero no hacemos cuenta de hay que ganar este, que pierdan aquí, que pierdan ahí. Al final nosotros sabemos que para salvarnos tenemos que ganar el primero el del Cádiz y luego, pues bueno, se verá cómo está la cosa. Al final hay que hacer lo que te ha funcionado. Si ves que te ha funcionado una cosa en ciertos partidos, pues hay que intentar hacerla. Son partidos diferentes, pero no deja de ser un partido más. Y bueno, desde esa tranquilidad y sabiendo que tú haciendo las cosas que haces bien puedes ganar, creo que es lo que hay que hacer. Bueno, puede ser un punto a favor, ¿no? Cuando has estado ahí abajo todo el año, tú ya sabes que vas a llegar ahí al final. Incluso en algún momento del año parecía que no íbamos a llegar ni vivos. Nosotros siempre hemos creído que sí. Eso también es un valor fuerte del equipo, ¿no? Que se repone a las adversidades. Y bueno, estamos ahí sí que creo que es un punto a favor, ¿no? Saber que tú vas a estar ahí hasta el último partido. Sí, bueno, cuando vine ya dije que para mí era un orgullo venir aquí. Que no quería hacer muchos años porque quería ver cómo respondía mi cuerpo, cómo me encontraba. Me encuentro bien, estoy feliz. El club también está contento conmigo. Y bueno, pues hemos decidido seguir un añito más juntos y contento, ilusionado y motivado. Pues espero lo mismo. Seguir disfrutando a nivel individual. Seguir cumpliendo objetivos a nivel grupal. Y bueno, pues ojalá nos podamos salvar este año y poder disfrutar. Que viene en primera y bueno, y si no, pues sin reblar y donde estemos. Ha cambiado mucho el Alcoraz, la ciudad, los campos de entrenamiento, el club, todo. Ha cambiado todo. Al final, bueno, no dejan de ser 14 o 16 años, pero los saltos de categoría se notan. Y el club, pues bueno, se va poniendo al día poquito a poco. Gracias. 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 Gracias por ver el video.